Recolección de información y elaboración de informes Hola, estimados aprendices. La información ha sido parte integral de la vida. Las interacciones con el ambiente están condicionadas a cómo se percibe la realidad a través de los sentidos. Se absorbe información del entorno y se almacena aquellos aspectos que se consideran importantes. Así, salir a la calle e identificar los restaurantes que se espera poder visitar o reconocer a las personas con quienes entabla una amistad son sistemas innatos de recolección, registro y análisis de información. En el ámbito organizacional, esta mecánica se estructura de una forma mucho más robusta, pero siguen los mismos principios básicos. La recolección de la información proviene de un interés en solucionar un problema o potenciar una fortaleza de la empresa, teniendo claro lo que se espera lograr. Se pueden destinar todos los medios necesarios para recolectar información y extraer de ella conclusiones que sean útiles. Haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad, este trabajo resulta mucho más sencillo y económico. Las redes están inundadas de contenido útil para casi cualquier actividad. Entonces, el reto dejó de hacer la recolección en sí misma y pasó a hacerlo la evaluación de los datos. Así como se encuentra información muy bien elaborada y cumplidora de los criterios técnicos aplicables, también es común terminar apoyándose en estadísticas falsas y sin ningún tipo de sustento. El siguiente componente busca abordar las técnicas más utilizadas para recolectar la información con propósitos administrativos, cómo apoyar las decisiones a partir de los resultados obtenidos y cómo trasladar todos los aspectos relevantes a diferentes tipos de informes.